¡Vaya! Pero si es el señor Nielsen en persona. ¿Enfermera? ¿Quién es el peor doctor en el hospital? Usted, Dr. Hartman. Asígnele Hartman a este idiota. Hola, ¿qué se le ofrece? Por favor, doctor, ayúdeme con estas feas heridas. ¿Qué le hizo a su esposo? No, yo no lo lastimé. Ah, ¿cómo se atreve a venir aquí después de lo que le hizo a la televisión? ¡Fuera de aquí! Por favor, doctor, tiene que ayudarlo. Hizo un juramento cuando entró a la escuela. Hice muchas cosas cuando fui a la escuela. Y si me disculpan, tengo que responder esto. Hola. ¡Ah, Hartman!